¡Vente pues! ¡Vente! ¡Llégate! De parte del estudio para todos mis panas, aquí están, bienvenidos y bienvenidas Sí, gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros también todo este movimiento que se ha montado en Venezuela Además muy interesante, ya vamos a hablar de todo ese trabajo que vienen haciendo Quiero saludar a Osmilex Quintero, organizadora del encuentro, Freddy Leal, también organizador Y a Nathalie Bonilla, artista tatuadora, que en esta ocasión pues está invitada también a este primer encuentro de Red Venezolana de Arte Corporal Un placer que nos acompañen, yo creo que aquí el único lienzo en limpio en este momento soy yo Por ahora, por ahora Así que bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por compartir con nosotros Felices por los espacios que nos están dando, brindando Y nada, felices de poder compartir esta información, el primer encuentro de la Red Venezolana de Arte Corporal Que viene pues a englobar y aglutinar a todos estos artistas Que hoy en día de una u otra manera pues hacen su arte, pero de manera dispersa Están así como que separados, cada quien en lo suyo Esto pues a través del Ministerio de la Cultura, nosotros vamos a servir pues de plataforma Para que estos compañeros, estos artistas, estos creadores pues se puedan organizar y puedan lograr políticas Que bien sea el Ministerio o distintos entes gubernamentales pues sean y vayan dirigidas Hacia solventar situaciones que hoy en día se presentan Por lo menos en el tema de los artistas tatuadores como Nathalie Bonilla Que hay que reconocer el trabajo y el talento que esta compañera tiene Pues se pueden tocar temas puntuales como es la certificación de salud, el reconocimiento del seguro social Y bueno, crear nuevos espacios donde no solamente el tatuador o el artista tatuador Hay que también definir que existe la figura de artista tatuador, existe el tatuador Existen los compañeros que se están iniciando, los principiantes Nathalie es artista tatuador, igual que Yomico, igual que Leonel, igual que Darwin Y bueno, en tal sentido pues nosotros pues brindarle espacio De que por lo menos Nathalie no solamente tatúa, Nathalie es ilustradora Nathalie es pintora, Nathalie entonces quizás a través de la red de museos Ponerlos disponibles para que ellos muestren sus obras Tú mencionabas algo que Nathalie no solamente es tatuadora Es que yo digo que los tatuadores en Venezuela y en el mundo tienen un gran compromiso Primero porque es una pintura para toda la vida Y que vienen perfeccionando todo el trabajo Son artistas que trabajan el paisajismo, que trabajan todos los movimientos de arte En cuanto a la pintura, incluso con mayor compromiso Porque bueno, nada más y nada menos tienen la piel como lienzo O sea, de allí de esa importancia Partiendo de todo ese trabajo que se hace en el mundo entero con el tema del tatuaje Además, teniendo una historia no de ahora sino de miles y millones de años El compromiso que ustedes tienen sobre todo con el movimiento en Venezuela Fíjate, queremos empezar a organizar como ya venía diciendo La red venezolana de arte corporal Entonces nos planificamos una gira de encuentros por todas las regiones del país Vamos a estar realizando siete encuentros en siete ciudades diferentes Recogiendo para levantar lo que sería un diagnóstico de cómo está la situación de esta movida Cuáles son los problemas que se le presentan, cuáles son las fortalezas Cuáles son las propuestas productivas que tienen estos artistas Que ciertamente en este momento se encuentran dispersos Pero la idea nuestra es unificarlos Y con estas propuestas ir avanzando en las políticas de Estado Que presten y tributen a la cultura que ya vienen realizando estos artistas Entonces, bueno, proponer medios de difusión Que existen ya en otros países, en otros estados De que se difunde mucho el arte del tatuaje Programas de televisión, revistas Y aquí en Venezuela tenemos tatuadores de talla mundial Entonces no tenemos nada que esconder y podemos mostrarlo Y así mismo, bueno, los temas con la certificación de salud Que es uno de los más importantes Es que empezó un proyecto por allí que venían trabajando unos compañeros De Yomico, Javier Maestre Y ellos tienen un proyecto de propuesta de ley Para garantizar que las condiciones en las que se realiza el tatuaje Y que el tatuador que lo vaya a realizar Esté capacitado para hacerlo Cumpliendo con todas las condiciones sanitarias necesarias Y así quitarle un poco el estigma social Que todavía arrastra un poquito el tema del tatuaje acá en Venezuela De eso mismo, Freddy Bueno, a nuestra compañerita que está acá El tatuaje, bueno, en todos lados quizá Ha sido satanizado, ¿no? Y como, bueno, eso es de malandros, de locos, de peludos De satánicos Pero vemos que entra, pues, primero es arte Y en segundo lugar, y no menos importante Es una manera también de identificarnos, pues, como sociedad Hablanos un poquito del tatuaje venezolano en el mundo Pero también del tatuaje como una forma de ser Y de parte de un movimiento en movimiento Sí, es importante allí lo que decías Porque yo siempre le comento a mis clientes Que es casi normal, ¿no? Que empiece un arte nuevo como algo marginado, ¿no? Y que de repente, pues, nuestros padres y nuestros abuelos Lo vean como algo criminal porque en algún momento Fue exclusivamente eso, ¿no? Pero como todas las artes evolucionan Evolucionan, crecen Ingresan artistas con intereses de elaborar los tatuajes, ¿no? Y en esa evolución, pues, los venezolanos hemos tenido una riqueza Y una amplitud, pues, enorme, ¿no? Sobre todo en los últimos 15 años Siento yo que el tatuaje ha tomado muchísima fuerza en Venezuela, ¿no? Y ya en la calle es totalmente normal ver a una persona tatuada, ¿no? Ya no es tan marginada Pero eso también tiene que ver con la evolución de la calidad del tatuaje, ¿no? Ya no es un tatuaje hecho en la cárcel Con una máquina casera, con tinta china Ya es un tatuaje profesional Que también es un poco lo que buscamos, ¿no? En la organización Cuando ellos se acercan a mí Y me cuentan un poquito de lo que quieren Me parece súper importante Sobre todo para formar a los nuevos tatuadores Que de repente no tienen el conocimiento de la responsabilidad que tiene ser un tatuador, ¿no? Yo, por ejemplo, entro en el tatuaje Ya como una evolución de mi arte, ¿no? De lo que yo vengo haciendo Y ya por ello, pues, yo venía con un conocimiento de ilustración De pintura, del cuerpo humano, de todo aquello, ¿no? Es importante que ellos lo sepan Es importante que se me la responsabilidad Al conocer las tintas, las agujas Todo aquello, ¿no? Y, bueno, por eso me parece buenísimo Que se hagan ese tipo de encuentros Y, bueno, ver qué sale ya Como se los dije a ellos Cuando nos reunimos la primera vez Era una deuda histórica que tenía Venezuela Porque teniendo tatuadores que afuera brillaban Y, bueno, y son súper reconocidos En Venezuela no lo eran tanto, ¿no? Vamos a tratar de cambiar eso Ah, les quería preguntar ¿Se centran solo en el tatuaje? Porque cuando hablamos de arte corporal Por ejemplo, yo tengo acá Una imagen preciosa No sé si se puede ver Porque está en mi... Miren, esto es un trabajo de Anita Mendoza Una trujillana maravillosa A quien amo, adoro y quiero Y le mando un saludo Que hace, Dios mío Un trabajo en el cuerpo impecable Este es uno de sus más recientes trabajos, Ana El reconocimiento para ti Una cultura trujillana No, y de hecho también Desde nuestro... Nuestra... Nuestra... Del ministerio Y nosotros, pues la reconocemos Nosotros tenemos contacto con Anita Ella va a estar en el encuentro En el estado Táchira Representando a Trujillo Y bueno, sí Respondiendo un poco a tu pregunta No solamente es el... El arte del tatuaje sino además el tema de las perforaciones y el tema de lo que se conoce como body pain o pintura corporal que es en lo que se basa la compañera Ana de Trujillo que además hace unas bellezas, unas bellezas y nada, bienvenido. Pero bienvenido, se dan todas las expresiones, todas las expresiones sobre todo en materia del arte corporal. La convocatoria es totalmente abierta, la convocatoria es abierta. Eso es, la convocatoria para mañana. Sí, mira, fíjate la convocatoria para mañana a la una de la tarde en la Galería de Arte Nacional. Agradecer además a los compañeros de la Galería de Arte Nacional porque van a ceder su espacio o parte de su espacio para que compañeros artistas pues disfruten y se den un gustazo de la calidad de talentos que exponen hoy en día en la galería. Y bueno, y podernos traer a compañeros de Carabobo, de Aragua, de Miranda, de Vargas y de Distrito Capital a disfrutar y sobre todo a discutir y debatir las nuevas políticas y hacia dónde queremos que esta red pues asuma sus nuevas responsabilidades y asuma también sus derechos y deberes. Y nada, mañana la 1PM, Galería de Arte Nacional, es el primer encuentro de la Red Nacional de Arte Corporal. Esperamos, así como queremos, yo se lo dije a Natalie, queremos que existan miles de Natalie Bonilla, miles de Yomico, miles de Lionel, miles de Darwin. También queremos pues que se consolide una red que pueda asumir pues todos estos retos que están por venir en cuanto al arte corporal. Y además nos gustaría saber cuándo Marinés se va a tatuar. Ah, bueno, eso es una sorpresa. ¿Verdad? Una idea. Yo siempre he tenido una idea de un tatuaje que soñé hace mucho tiempo, pero bueno, no me lo he realizado, no sé, todavía. Yo creo que también eso tiene que ver en la decisión de la persona. No es que me lo voy a hacer por la moda o porque Mamber me dijo y me retó. Te lo estoy sugiriendo. Sino que tiene que ver con eso, con la personalidad, con una decisión ya para tu vida. O sea, así como, bueno, tantas decisiones que uno toma. Tal vez dentro de unos años, bueno, también mi piel se ha tatuado. Está bien, no te vamos a tatuar, pero te tenemos que hacer por lo menos un boy paint. Y tengo que decirlo, muchas familias por la misma crianza, pues en mi caso, te llevan como por un camino de donde el tatuaje no forma parte de tu vida. Y crecen así. Entonces eso también nosotros lo respetamos en esta tribuna de contrastes. No estamos llamando a todos esos jóvenes a que se tatúen, pero si les gusta el tatuaje y les parece una forma de expresión, háganlo. O sea, es la libertad. De una manera responsable. De una manera responsable. Incluso también el llamado a los padres, a las madres, de todos estos chamos que sí andan pendientes de rayarse todo el cuerpo. Bueno, aquí investiguen la cosa, pues, para que vean de qué se trata esto. El hecho del tatuaje no está vinculado directamente a un acto vandálico, delictivo, criminal o satánico. Es arte, señoras y señores. Es arte y hay que investigarlo para poder hablar con base, para poder criticarlo con base. Hay que investigarlo. Nuestras redes, rapidito, por si se quieren, en Facebook nos pueden buscar como Red Venezolana de Arte Corporal. En Twitter, arroba Red de Arte Corporal. Y, bueno, por ahí vamos a estar dando mucha información, sobre todo para los compañeros que vienen de Carabobo, de Aragua. Se les va a estar garantizando transporte, ida y vuelta, para que vengan a este encuentro. Rápidamente, sé que mañana es la primera, digamos, el primer encuentro, pero ¿cuántas personas ya hasta esta hora han dicho vamos a estar en ese primer encuentro? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Yo creo que más de 60. ¿Cuántas? ¿60? Por ahí van. Esperamos 100. Esperamos más de 100. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, un aplauso para esta red. Maravilloso. Gracias. Para abajo. Bueno. Y, bueno, el mayor de los éxitos, Natalia, preciosos tatuajes. ¿Cuándo te animes? ¿Cuándo te animes? Por favor. Viste, el tatuaje te llama. El tatuaje te llama. Bueno, señoras y señores, nosotros vamos a despedir a nuestros invitados con un fuerte aplauso porque es muy importante lo que se está hablando aquí en Venezuela. Se están juntando y se están revolviendo todos los artistas. Hay conexión, hay buena energía, estamos avanzando. Además, demostrándole al planeta entero que en Venezuela tatuajes sí hay. Vamos al corte y ya volvemos con más de contraste. Vaya. Gracias. 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 Gracias.